Estamos estudiando la Edad Media, me gustaría que todos lo recordaran, de forma que no es histórica. Partimos de la historia para ver de una vez por todas y entender que la Iglesia a la cual pertenecemos no ha sido siempre igual, ni mucho menos. Tan desigual ha sido que se puede decir incluso que la Iglesia no ha sido siempre la misma, si esto no tuviera un peligro de malentendido. Pues que si no ha sido siempre la misma, habría que preguntar entonces cuál ha sido y cuál es la verdadera, lo cual no tiene sentido. La pregunta no tiene sentido. La Iglesia verdadera, la total, se da al final de los tiempos y se llama el Reino de Dios. Pero la Iglesia actual, en sus formas transeúntes, ya que la Iglesia es caminante, en sus formas de paso fugaces, la Iglesia es un acercamiento al Reino de Dios, pero nunca una forma definitiva del Reino de Dios. Luego, la Iglesia, la Iglesia no se ha dado nunca, está en camino. Y al estar en camino, cada situación de la Iglesia es una situación de tránsito, de forma que la Iglesia, caminando por el Reino de Dios, de golpe se sitúa en el siglo X, o en el siglo XX, o en el siglo XX, pero siempre caminando y con formas siempre de pasaje, de tránsito, inestables y fugaces. Este es el tema de este año. Si logramos entender que se ha sido cristiano de una forma absolutamente diferente de la nuestra y que se será muy pronto cristiano de una forma totalmente desconocida, entenderemos qué es este sentido de la Iglesia y cuál es el futuro de la Iglesia. La Edad Media tiene la ventaja de haber durado tanto tiempo, y haber creado tantas instituciones que han durado tanto tiempo a la vez, que estudiar la Edad Media es una forma de estudiar la Iglesia peregrina en la Tierra, la Iglesia, que continuamente pasa, es y deja de ser, y es y va siendo gracias a lo que deja de ser. Las instituciones que estudiaremos hoy son instituciones medievales típicas. Seguimos en el año 1000. Dije ya que el año 1000, el año 1000 como tal, 1000, no sucedió nada, porque a partir del año 1000, durante toda la centuria del año 1000, sucedieron infinitas cosas. Esto es lo que estamos viendo. Vimos el primer día cómo se instituía el año 1000 con una gran sacudida y con la entrada de un papa, Silvestre II, que muchos tenían por satánico, solamente por el hecho de que al saber de los latinos añadía el saber de los árabes, él que tuvo la fortuna de estudiar entre los árabes o en una escuela influenciada por los árabes en España y en Vic. Es posible que estuviera hasta en Córdoba, Silvestre II. Está claro que si este señor llega a papa, que es la suprema institución de la Iglesia visible, este hombre llama la atención porque está operando con unos datos que ningún cristiano posee, y son los datos de la matemática árabe y de la visión del mundo árabe, como puede ser la astronomía, la astrología, la medición del tiempo con la clepsidra o el reloj de agua, y con el reloj de sol, que también perfeccionó él, y sus instituciones que llevaba en la cabeza de ábacos y de combinaciones de números. Un papa que trabaja así es el asombro de su época, y los más cristianos le llaman satánico. Los menos cristianos le pueden llamar hombre bueno, hombre sospecho, pero los más cristianos le llaman satánico, porque cuanto más cristiano uno es, mejores adjetivos posee para destruir. No hay duda, no hay duda. Claro, cuanto más cristiano uno es, mejores adjetivos posee para destruir. Lo que pasa es que si es un poco más cristiano, nunca utiliza estos adjetivos. Esto es otro tema. Se puede ser todavía más cristiano que los que son más cristianos, naturalmente. Estamos hablando de pasos de la Iglesia. Bueno, entonces, según veo, empiezo ya la clase. Sobre esta línea vamos a explicar hoy un poco más y un poco más adentro el año 1000. No lo pierdan de vista que esta es la referencia que vamos a tener, ya que estamos nosotros entrando en el año 2000. Estamos, pues, hablando de cosas que empezaron a suceder en nuestro milenio, empezaron a suceder, dejaron de suceder en un momento dado, hasta que emerge nuestro tiempo en el cual ya estamos como vimos. Después del año 1000, 1003, muere Silvestre II, viene lo que llamamos la Reforma de las Investiduras. La palabra tiene mucha importancia, como vamos a ver enseguida, porque sólo ella define la situación eclesiástica medieval. De las Investiduras hay que recordar el año 1059, con el Papa Nicolás II, del que diré solamente dos palabras, no está en el programa siquiera, y luego el 1073-1085, que es el Papa Gregorio VII, que se llamaba Hildebrando, que era el monje Hildebrando. Hay que retener la idea, el nombre, porque es tremendamente significativo. Esto es lo que vamos a explicar hoy, pero con las instituciones de la Iglesia. Y cuando, en un momento dado, estas instituciones se vuelvan un poco risibles, seguramente nos vamos a reír un poco, no pierdan de vista que son risibles, dada la ventaja que tenemos nosotros de mil años de distancia. Es decir, que para que hayamos podido ver que sobre estas instituciones se puede uno reír, hemos necesitado mil años, ¿eh? ¿Vale? Ya quisiera uno que lo que decimos aquí hoy fuera risible dentro de mil años. No será dentro de tres o cuatro. Es decir, que lo que estamos exponiendo hoy a la sonrisa ha durado mucho más que la sonrisa que estamos teniendo. No lo olvidemos. No lo olvidemos porque cada vez que se habla de la Edad Media, y a mí me sucede frecuentemente, si la gente no es discreta, pues se denuncia. Y alguien es de la Edad Media, bueno, la Edad Media es de siglos. Pero tú sabes de qué hablas. Tú sabes lo que es una época que ha durado mil quinientos años. No hay cosa humana que aguante mil quinientos años. La Edad Media es una de las maravillas de la humanidad. Y sea lo que sea, tus abuelos todos fueron medievales. A menos que de alguna forma artificial haya sido concebido, y esto es mucho más serio, porque si no tienes abuelos, hijo mío, no vas a durar mucho. Todos nuestros abuelos fueron medievales. Y la sonrisa que hoy nos nace en la cara se debe al progreso que hicieron los medievales sobre los cuales estamos riendo. No se pierda de vista. Y que por tanto la Iglesia de hoy, que se siente tan segura en tantos momentos, y que está dictaminando con tanta seriedad, es sumamente risible. Porque los medievales, por lo menos, sobre todo en el 13 y el 14, se reían de sí mismos. Y una sociedad que se ríe de sí misma es siempre sana. La sociedad que se preocupa, pero con estertores, trémulas sobre sí misma, como la nuestra, es que se está muriendo. Una sociedad que se ríe de sí con una persona, que tiene ironía de sí misma, esta está sana, no lo dudes. Ahora, la persona que se toma en serio, y esto es muy serio, ya que esta persona, no lo tengas en cuenta, porque se está hundiendo ya. Ya. Lo humano es todo risible. Y una inmensa sonrisa se cierne sobre todo rostro humano de verdad. Lo humano se sonríe. Y se sonríe sobre el pasado y sobre el futuro. Ya lo decía Horacio, caramba, que todas las cosas hay que templarlas, suavi temperet risu, hay que templarlas con una suave sonrisa, irónica. Ahora está el Papa hablando con una seriedad. Y dice, veremos mañana cómo será. Mañana. Lo que estamos diciendo hoy, hoy, fue una sonrisa, la medieval, tan larga, que el mañana es hoy, mil años después. Y hoy empezamos a ver que podemos sonreírnos, que aquello que fue tan bien construido, tan bien construido, hoy ya empieza a suscitar la sonrisa, porque estamos de vuelta, estamos terminando la Edad Media. Pero estamos siendo medievales, hoy mismo lo veremos, las grandes instituciones medievales han durado hasta hoy. Es decir, que la gente que se ríe, no sonríe, se ríe, de la Edad Media, no sabe de qué se ríe, porque se ríe, por lo menos de sus pies, y a veces incluso de su cabeza, de la suya, de la suya. Porque la Edad Media engendró todo el ser que estamos siendo ahora. Primera institución medieval, no medieval, pero corregida por la Edad Media. Es la elección del Papa en el mundo feudal. Pero para ello, he de explicar antes lo feudal. Los que lo saben, que tengan paciencia. El mundo feudal, o la institución feudal, el feudalismo, que nació en Francia alrededor del siglo X, en el año 900, 100 años antes de lo que estamos diciendo, es una institución curiosísima. Se habla mucho del feudalismo, de las instituciones feudales de la Iglesia, y veo que muchas veces se habla de instituciones feudales de la Iglesia que no son feudales. No todo lo medieval es feudalismo, ni mucho menos. El feudalismo es una institución típica de la Edad Media, pero hay muchas cosas medievales que no son feudales. Para que haya feudalismo se necesitan dos cosas. Lo primero, un juramento de fidelidad y un beneficio a cambio. Pongo beneficio, pero las dos cosas han de estar relacionadas. Cuando hay un juramento de fidelidad y un beneficio a cambio del juramento de fidelidad, una cosa sin la otra no se da, entonces hay feudalismo. Pero si hay juramento de fidelidad sin beneficio, no es feudal. Y si hay beneficios que hay muchos sin juramento de fidelidad, no es feudal. Se necesitan dos cosas. Esto lo sabemos gracias a un gran francés, Joseph Calmet, que escribió un libro, Le Monde Feudal, en el cual escribió y describió con todas las instituciones posibles, ahora Duby está siguiendo la misma teoría de lo que es el feudalismo concretamente. Y este feudalismo es el que entró en la iglesia y engendró las instituciones que vamos a ver inmediatamente. Pero antes expliquemos en dos palabras el mundo feudal. He dicho que antes del siglo X, del 900, no hay feudalismo, por tanto, todo el imperio carolingio, carlomagno y sus hijos no son feudales, son pre-feudales y la caída, que es el renacimiento más o menos, siglo XV, termina con el feudalismo. Pero muchas instituciones, una vez terminado el feudalismo, siendo ellas feudales, continuaron hasta nosotros. La elección del Papa actual es feudal, aunque ha sido renovada muchas veces, y la elección de obispos actuales, de los obispos actuales, tanto por el Papa como por poderes civiles, proviene también de la institución medieval, como vamos a ver. Feudalismo es, pues, juramento de fidelidad. ¿Qué significa esto? Significa que una persona cualquiera, sobre todo si es baja, por ejemplo, un vasallo, un vasalino, un manso, un agricultor, por ejemplo, tiene unas tierras de su señor. El señor puede ser un conde, un noble, el rey o el papa en persona. Si para tener una tutela, una protección, yo voy al papa o al rey y le hago juramento de fidelidad, ¿y qué es juramento de fidelidad? Tiene un ritual, los medievales son muy ritualistas, tan rituales que sin el rito, sin el rito, no se da la realidad. Tú compras una tierra, compras una tierra y antenotario, bueno, se hace la escritura de la tierra, esta tierra no es tuya hasta que tú no has entrado en ella, la has pisado, te has meado en ella o has tirado tu bastón en ella. Fíjense que qué ritual. Hoy compramos tierras sin verlas y sin verlas en la vida, ¿verdad que sí? Antenotario se firma. Eso en la Edad Media no existe. El hombre no es propietario de nada sin haber tomado posesión de ella. Lo mismo pasa al casarse. Se podían casar por procuradurías, por testamento, por lo que fuera, pero hasta que no se estrenaba la mujer no había casorio. Por eso el matrimonio consumado tiene tanta importancia. Y hoy no lo explicamos. Hoy dice que más da, sí, claro, hoy sí, pero como esto viene de la Edad Media hasta que no has tomado posesión de la persona, no es tuya. Hay aquí un matrimonio y todo el mundo está escandalizado diciendo, pero ¿qué tiene que ver para la Iglesia si el matrimonio es rato y no consumado o consumado? ¿Qué tiene que ver? Oye, venimos de la Edad Media. La mujer no es tuya hasta que no la has estrenado como un territorio. ¿Tan claro que hay que cambiarlo? Muy bien, pero esto viene de la Edad Media. Pasa con el obispado, por ejemplo. El obispo, como todavía los presidentes de hoy en América ahora mismo, el obispo electo de una diócesis no es obispo real. Y hoy decimos, pero no ha sido elegido, el Papa no ha dicho ya que el obispo no ha sido electo, electo de una diócesis, no es obispo real hasta que no ha tomado posesión de ella. Y además, la toma de posición debe hacerse ritualmente como Cristo entró en Jerusalén. El obispo sobre una mula o un asno y entra lentamente en la catedral. Mientras el rito no está hecho, este señor no es obispo y de hecho, si otro se le cuela antes, será el amo de la diócesis. En la Edad Media está lleno de situaciones de estas. El listo, ¿cómo es que aquel, a ver si yo llego antes, ya está. Si yo llego antes, ya está. Ya está. Claro. Claro. Bueno, esto para empezar a entendernos. La Edad Media ha terminado, pero sus instituciones siguen proyectando su luz y su sombra sobre nuestro mundo. Y nuestro mundo todavía es ininteligible sin la Edad Media en la cual nacieron estas poderosas y duraderas, tenaces instituciones. El año 2000 ya no conocerá nada de esto, justamente lo medieval, lo que queda de la Edad Media se está desmoronando ante nuestra vista y ya estamos entrando en un mundo absolutamente diferente. Pero para entender cuán diferente será el mundo que estamos estrenando, hemos de entender de qué mundo venimos. Cuando un hombre tenía una tierra o quería tener una tierra, iba a su señor y hacía un juramento de fidelidad. Esto es, ha de ser ritual. ¿Cómo es el juramento de fidelidad? El vasallo, en cuestión, se arrodilla ante el señor, pone las manos entre las suyas, las manos del vasallo entre las manos del señor, y le jura fidelidad. Yo te seré fiel por este territorio o por estos soldados o por este dinero o por esta mula que me entregas. El juramento de fidelidad, pues, se llama hominium en la Edad Media. Hominium es de homo, hominium significa humanidad, hominidad, que será mi hominidad, mi ser de hombre, mi hominidad se entrega al señor. Esto es un juramento de fidelidad. También se llama homagium. Por esto, la torre del homenaje o del homaje en los castillos es el lugar donde se hacen los juramentos de fidelidad. Por ejemplo, en los reyes, como hacían los musulmanes cuando entregaban sus tierras ya conquistadas a los reyes cristianos o viceversa, las pocas veces que sucedió. Así que, juramento de fidelidad significa jurar fidelidad. Esta fidelidad que se jura al rey o al señor, al conde, al propietario de unos territorios, es una fidelidad que prevé un beneficio. El rey dice, ahora que yo sé que me serás fiel, te entrego esta tierra o estos soldados o esta responsabilidad. El homagium, el juramento de fidelidad, era de tal categoría que el latín medieval acuñó una palabra para definir lo contrario. Yo prometo fidelidad a mi señor. Mi señor me da unas tierras para que las cultive apoyándose en mi fidelidad. Y esta fidelidad consiste materialmente en que yo cada año le daré la mitad de la cosecha o le daré pues un 10% de lo que críen las ovejas o le daré lo que sea, unos soldados cada año, entre mis hijos cojo unos soldados para ir a Tierra Santa a la cruzada. Si yo rompo el juramento de fidelidad, tiene una palabra propia, el que rompe el juramento de fidelidad se llama felón, felonía. Felonía. Esta palabra aparece ahora en el mundo feudal. El hombre que habiendo jurado fidelidad a su señor se niega luego a prestar la fidelidad concretamente se llama felón. Felonía en la iglesia antigua es siempre pecado mortal. Díganselo al catecismo nuevo. ¿Ven? Es aquí un pecado que ya no es pecado. Felonía. Se ahorcaba al felón. Se la ahorcaba. Claro. Hombre, si el rey contaba con los soldados que yo juré que cada año le daría 30 soldados a su servicio durante un mes y en un momento dado en que el rey hace una buena campaña contra los moros, yo y el vecino le negamos a nuestros soldados, el rey está expuesto a la derrota. Por tanto, el felón ha de ser ahorcado y la iglesia encima dice que el felón es pecador, es pecado mortal. Lo curioso es que el curamento de fidelidad tenía tanta importancia que romper la fidelidad tiene nombre propio y pecado mortal, felonía. Existe todavía la palabra felón en castellano. ¿Qué? Ahora podemos preguntar ¿y si el señor al cual se ha prometido fidelidad no cumple dándome las tierras que me había prometido? Esto no tiene nombre. El señor nunca peca. Típico medieval. Es interesante, ¿verdad? Bueno, que nunca peca no es verdad porque a veces se le puede perseguir sobre todo si se unen los súbditos como hicieron con los reyes católicos aquí en España pueden acosar al rey si no cumple con su protección o con lo estipulado. Pero sin embargo es curioso que el diccionario no tiene una palabra. El súbdito con el señor puede ser felón y se le castiga y el señor con el súbdito puede ser grosero pero ya no. Y aquí una visión medieval de arriba abajo vertical. Los de arriba de arriba para abajo todos tienen derechos sobre. Los de abajo cuanto más bajos son menos derechos tienen. Así que al final en la última escala pues no hay derechos hay solo obligaciones. Qué feo, ¿verdad? Bueno, pues ahora saquen la conclusión. Desde arriba para abajo todos son derechos. De abajo para arriba cuanto más bajo estás menos derechos hasta que el último peldaño no tiene ningún derecho. Qué feo. ¿Qué pasa con los seglares en la iglesia?